Yo sé a la absoluta perfección, vamos, es que me los conozco a dedillo, lo que es Nintendo. ¿Cómo no voy a saber yo que a Nintendo sea mi enemiga, mi rival? Señores, ¿cómo no lo voy a saber? Esta persona bien lo dice, señores, Nintendo es mi enemiga, es mi rival. Continuamos. De toda la vida, ¿cómo no voy a saber yo lo que a Nintendo? Ese rival invencible, absolutamente gigantesco, que tiene que, yo qué sé lo que tiene que hacer, mover montañas. Bueno, señores, mover montañas no, pero ¿sabéis cuál fue el plan maestro para destruir a Nintendo? Señores, si no puedes correr enemigo, únete a él y desde dentro destruyelo. Destruye sus cimientos, busca enemigos. Señores, si el plan maestro fue convertirte en Nintendero y destruirlo desde su fila. Señores, esta persona no quiere a Nintendo. Como yo he dicho muchas veces en mi vídeo, señores, lo vuelvo a repetir, y no me canso. A mí me gusta más Nintendo que a esta persona. Esta persona anónima, luchadora contra el imperio de Nintendo, señores. Y es verdad que es un imperio, es un imperio. Y tiene a sus fieles tropas que lo sirven, señores, por el amor a Nintendo. Bueno, piperillos, piperillos. Como hemos estado escuchando, esta persona dice con sus palabras literales que odia a Nintendo. Que Nintendo es el mal de los videojuegos. Eso es muy interesante todo lo que dice ahí, señores. Para esta persona, Playstation, que no Sony, la odiaba también a muerte. Dijo, la odio con todo mi alma. Porque Playstation destruyó a mi consola de mi corazón, Sega Saturn. Pero bueno, señores, le tiene más emoción a Nintendo. ¿Y cómo ha logrado él llegar a la conclusión? Él ha visto, a ver, tengo aquí mi negocio montado, hablando de videojuegos. Me gano mi dinero, que eso yo lo veo perfectamente. Que tú puedas ganar tu dinero haciendo tus videos de YouTube, haciendo lo que sea. Mientras que no le haga daño a nadie. Y incluso, incluso, a mí me parece bien que haya personas que tiren en contra de Sony y otras compañías. Pero que lo hacen de verdad, lo hacen de verdad. Ellos atacan a Sony porque de verdad les molesta porque les gusta Nintendo. Pero es que lo peor de todo es que hay esta persona que sabemos. Ataca a Sony porque sabe que Sony es la comunidad grande, la que mueve las ventas. Que lo está haciendo de P madre, señores. ¿Qué es lo que le falla a Sony? Yo lo único que le diría es, Sony, ponme retrocompatibilidad. Lo único que le pediría. Porque todo, señores, está sacando juegazos más que nunca. Y PES nuevas. Todos los third parties salen en Playstation. Te da... Tienes tres opciones de consola. Puedes comprarte una PS4, el primer modelo. Que eso está ya baratísimo. Por 100 euros tiene una PS4 de primer modelo, de cualquier sitio, de segunda mano. Tiene la slim económica. Tiene la PS4 Pro con más potencia para la persona que quiera más potencia y no quiera un PC. Tiene un catálogo increíble de juego. Lo único malo que le puedo achacar yo es el tema de retrocompatibilidad. Que yo comprendo que el de la PS3 sea. Eso es una cosa imposible de emular los juegos en Playstation 4. Porque es que no se puede. No se puede porque la arquitectura es completamente diferente ahora mismo. En Playstation 5 a lo mejor. Pero lo que sí que le digo. Porque no da un emulador para jugar a los juegos de la Playstation 1 y la Playstation 2. Y dirá la gente. No, es que como te quiere sacar dinero. No, perdona. Yo veo perfecto de que te saquen juegazos como el Dark Cloud 1. La segunda parte del Dark Cloud. El Dark Cloud 2 que tenía otro título en España, en Europa. Y el Rogue Galaxy. Que fueron los primeros juegos que te salieron de Playstation 2 a 12€ a 1080p y con trofeo. Lo veo perfecto. Pero lo mismo debería dejarte la posibilidad. Como ha hecho Microsoft luego. Porque va por detrás. Es la competencia. Que también hay que decirlo. Para hacerlo. Para mí, señores. Playstation lo está haciendo estupendamente. Y es la que lo mejor está haciendo. Por eso es la que está arriba en ventas. Si no hubiera caído ya. Hubiera caído, señores. Hubiera caído. Microsoft con la 360 empezó muy bien. Empezó muy bien. Y Playstation 3 empezó muy mal. Pero Playstation cambió las políticas como parte de las políticas que ha hecho Xbox. Lo que pasa es que le falta lo más importante a Microsoft. Te faltan los juegos. Ha hecho bien la retrocompatibilidad. Ha sacado una consola en link muy barata. Ha sacado una consola también mejorada. Que claro. Toda la comunidad atacó la consola mejorada de Sony. Que iba a destruir la industria. Y vemos como caeron las caretas. Y con la Xbox todos lo aplaudían, señores. El gran señor Nacho de Meristation al cual acusan de pipero. Y luego vemos lo que pasó. Señores. Un director de la revista o jefe o responsable. Que hiciera una crítica tan destructiva hacia el sistema de Playstation 4. Cuando él sabía perfectamente lo que era. Porque ya Sony lo dijo de primera hora. Y todo el mundo atacando. Y ahora luego se caen las caretas. Cuando sale una Xbox X. Y todo el mundo le aplaude. Todo el mundo le aplaude, señores. Vamos a seguir escuchando. A ver lo que dice aquí esta persona. Vamos a seguir el tema principal de Nintendo. Para poder llegar a esa altura. ¿Sabré yo lo que a Nintendo? Él lo sabe muy bien, señores. ¿Lo sabré yo? ¿Sabré yo lo que es el Super Mario Pro? Que revitaliza. Y aquí vemos ya, claro, los Marios, señores. Los Marios que son malitos para la industria, ¿no? Bueno, señores. Pues mira, continuamos con el tema. Luego vamos a tener un poquito más de variedad. Para el que le interese aquí el tema este solo primero. Aquí Nintendo es el más. Pues bueno, esta persona, esta persona con esta generación, él ya dijo en sus propias palabras que no tenía ilusión ninguna porque su consola querida, su marca querida SEGA no estaba. Entonces para él, con sus propias palabras, dijo que como si desaparecían las consolas y se quedara solo el PC porque era lo más importante. Ahí vemos cómo son las cosas. Pero claro, luego llegan los maletines, les regalan la consolita de la competencia, ¿no? Y hoy que ilusionado estoy, que ilusionado. Cuando él con sus propias palabras, como lo mostré en el otro vídeo, dijo que ya no tenía ninguna ilusión por las consolas. Lo digo en cámara lenta y todo, señores. Pues bueno, esta persona ha visto el show y dice, ¿cómo voy a combatir a Nintendo? Me voy a poner a hacer vídeos haciendo crítica ultra destructiva, crítica nociva y crítica que debería ser algún tipo de sanción. Porque el título solamente del vídeo que hizo ayer, señores, eso no merece seguir estando en YouTube. No merece. Ese título simple, por el título que tiene. Yo cuando pongo un título, por ejemplo, pongo PS4, Nintendo, como veo ya, YouTube detecta, como estás poniendo muchos nombres, te detecta como que un contenido de clickbait y te pone el título marcadito en amarillo para que no lo puedas monetizar. Que si se lo hiciera a todo el mundo, estoy de acuerdísimo. Y lo firmo ahora mismo. Pues esta persona, el título que puso ayer, y ya lo que dice en el vídeo, y no pasa nada, señores, no pasa nada. Pero el... ¿Me da el móvil? ¿Dónde está el móvil? Dame el móvil. Voy a quitarle el sonido porque esto no para el móvil de sonar. Mirad que lo tenía John Silley, que no lo está usando. Bueno, señores. Que me voy del tema. Que tengo aquí compañía hoy. Estaba de aquí, me había cogido el móvilcito. Bueno, esta persona ve que PlayStation es la que más está vendiendo. Es el público grande. Y lo ve claro, señores. Y dice, ya tengo la mía. Voy a usar al público pipero para que el propio público pipero destruya a Nintendo. ¿Cómo lo hago? Voy a criticar a este público, que es el más grande que hay ahora. Voy a hacer un ataque y derribo continuamente. Todos los días. Y voy a tener en mi canal de YouTuber a todo el público Sony. Dándome dislike, diciéndome barbaridades. Y voy a tener a público Nintendero, que al que quiero, en verdad, atacar. Es como si fuera un doble agente, señores. Es como un triple agente. Porque en verdad, a él lo que le gusta es Sega. Sega está destruida. Sega ya no es una compañía que saque consola de videojuego. Y lo que dijo esta persona, por él, que desaparecieran todas las consolas. O bueno, dice, me infiltro en Nintendo. Ataco a los Sonyers, que son más, son mayoría. Van a venir a donde ya sabemos. Me van a dejar su visita, su dislike, su comentario. Y al público que tengo, como le estoy haciendo la camita. Estoy diciendo que todos los videojuegos de Nintendo son el bien absoluto. Estoy diciendo que todos los videojuegos de Nintendo son buenísimos. Estoy diciendo que los refritos en Nintendo son oro. Porque la persona que los diseñó ya sabemos lo que le pasó. Y, señores, obtiene lo que quiere. Obtiene a todo ese público de Nintendo, que ve sus vídeos. Le dice, amén, amén, amén. Cuando hace dos años vemos lo que pasaba en su canal. Y veíamos las personas que escribían en su canal pidiéndole explicaciones por las cosas que había dicho de Nintendo. Bueno, señores, vamos a poner aquí otro. Vamos a escuchar esta segunda parte, este segundo extractor. Vamos a ver. Vamos a poner aquí nuestro maravilloso fondo. Vamos a ver qué se dice por aquí. A ver, vamos a escuchar un poquito otra vez. Ojo a esto, que esto es verdad. Esto es verdad. Esto antes pasaba. La publicidad, como bien dicho en otros vídeos, no era dar publicidad tuya y decir, mi producto, mira qué bueno. Era decir, mira qué malo es tu producto. Pues lo que dice esta persona se supone que es verdad. Yo lo he escuchado ya de varios sitios. Claro, pero esta persona no lo sabe porque lo haya estudiado. Esto lo ha escuchado, lo sabe porque lo escuchó en una revista de Hobby Consola. Vamos a escuchar. Bueno, eso es Nintendo, ¿no, señores? Nintendo es el mal, es Darth Vader, es el imperio. Bueno, resumiendo, decía que Nintendo hacía muy buenos videojuegos, pero además de hacer muy buenos videojuegos, como que extorsionaba, que eran gángster y hacían que las demás videoconsolas no vendieran y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, señores, Sega siguió viva. Nintendo tenía a Nintendo 8-bits, Sega tenía a Master System. Sega saca la Mega Drive, Nintendo saca a la Super Nintendo. Sega saca a la Sega Saturn, Nintendo saca la Nintendo 64, hasta que llega a Sony en aquel E3 donde Sega saca a su Sega Saturn, le toca el turno a Playstation y Playstation. Solo dijo el precio de la Playstation y que era 100 euros, dólares, más barata que la Saturn. Y ahí fue donde la destruyó. Y fue donde este hombre cogió el odio que tenía a Sony. Pero tiene odio a Sony, tiene odio a Nintendo, tiene odio a la videoconsola. Que no lo entiendo porque yo no le tengo odio a Microsoft, yo no le tengo odio a Nintendo. A mí me ha gustado Nintendo de toda la vida, pero ya llegan cosas que cambian los gustos. Paso de ser un niño a ser un adolescente con 15-16 años. Me llegan juegos maduros como el gran Final Fantasy VII y cambian mis gustos. Me queda la nostalgia por Zelda, que es lo único que me gusta. El Metroid que era interesante antes, ahora ya lo que ofrecen no me parece nada interesante. Y cuando tengo que elegir porque no tengo dinero, pues elijo la que más me interesa. La generación anterior las tuve todas. Bueno, sí, la generación anterior todas. Porque la generación anterior era la Wii. Porque la Wii U es generación nueva. Que este año Nintendo ha tenido dos consolas a la generación. Bueno, llega la generación anterior, sale la Wii, me la compro. Sale la Playstation 3, me la compro. Y sale la Xbox, me la compro las tres. Esta generación pasada no tenía dinero del principio, pues me compré solo la PS4. Luego adquirí la Xbox One y luego finalmente adquirí la Nintendo Switch. Arriesgándome, pensando de que como estás sacando Nintendos refritangos a Tuttiplén, pues digo, pues mira, me voy a agenciar la Nintendo Switch, me voy a comprar el Zelda, a ver si sale el Zelda Wind Waker y si tengo suerte sale el Twilight Prince para poderlo jugar con unos controles dignos. Y no tener que jugarlo en un mando, en un tableto mando, ni jugarlo con el mando de la Wii. Y no odio a Nintendo, y no odio a Microsoft, no odio a nada. Yo no odio a nada. A mí me gustan las cosas o no me gustan. Y no hago una guerra para atacar a nadie. Como ya bien he dicho, cuando hago los vídeos con las noticias malas de Nintendo, para poner un contrapunto a esta persona que ya conocemos, que lo hace solo por ganar dinero y porque realmente yo creo que quiere que le vaya mal a Nintendo. Es lo que yo pienso, en mi opinión. Es, no puedes con el enemigo, únete a él y destruyelo de dentro. Y para mí es lo que está haciendo. Porque hay mucha gente que le dice, no, es que el Nintendero este. No, 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 no. Yo a mí nunca me había escuchado decirle Nintendero. Yo digo que hace publicidad encubierta de los productos de Nintendo. Que es lo que ya, esos señores, es lo que menos comprendo. ¿Cómo a esta persona se le pueden dar productos de Nintendo? Es que está haciendo mala, está haciendo un mal marketing. Está dejando a la marca de Nintendo en mal lugar. Bueno, eso lo veo yo desde mi punto de vista. Ahora que venga algún Nintendero que sea la Nintendero esto radical y que me lo diga. Confírmame de que esta persona no deja en mal lugar a Nintendo. Porque yo veo otros Nintenderos de verdad, que se aprovechan de la moda de Switch, todo hay que decirlo. Pero esas personas juegan a los juegos de Nintendo. Le gusta en verdad Nintendo. A esta otra persona, en cambio, no le gusta. No le gusta a Nintendo, no entiendo. No entiendo que solo porque critique a la competencia lo podéis seguir, de verdad. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo dejé de verlo precisamente cuando empezó a criticar día tras día. Era criticar a la Xbox One y a Nintendo. Todos los días la criticaba. Y yo dije, pero a ver, yo estoy viendo un canal de YouTube para entretenerme. No para ver cómo suelta odio a otra consola. Y bueno, esa es la primera parte del vídeo. Vamos a quitarla y vamos a ir a la siguiente, señores. Toxicidad Mother in Spain. Voy a censurar palabra porque no quiero luego tener repercusiones, ¿no? Lo que hace aquí es, en hilo, en Medistation, un tal GF Moya. Bueno, vamos a ver. Escuchamos, ahora viene por aquí un camión dando publicidad, ¿eh? Tócate, es que no se puede grabar de día, señores. Por eso me gusta a mí grabar por las noches. A ver, me sorprende lo bajo que ha caído la comunidad YouTuber gamer española debido a la toxicidad. Me da tanto ask que ya no soporto a los YouTubers latinos de ningún tipo. Cada vez que aparece un rumor o una noticia de mmm, generalmente relacionada con Sony, es motivo para hacer un vídeo soltando, cambio la palabra, bilis, por sus bocas, apes, punto suspensivo. Algunos hablan de noticias de mmm, cuando son ellos los que se hacen eco de dichas noticias. Claro está, sabemos ya todos los canales, ¿no? Sabemos ya todos los canales de... ¡Oh, PlayStation esto! Le tiro todo encima. ¡PlayStation lo otro! ¡Oh! ¡Nintendo E3! Otro Nintendo E3 mini se asesina. ¡Oh, oh! Además de monetizarlo. El caso es que viendo... Esta parte ya no estoy de acuerdo. Que viendo YouTubers anglosajones no veo semejante toxicidad. Quizá es porque al no saber inglés no te entera de nada. Pues puede ser un poquito. Puede ser un poquito. Aunque también hay que ver que ellos el tono... Hay algunos también que usan el mismo tono que nosotros, nos engañéis. Pero suelen ser más un poquito suavecitos, ¿no? Pero bueno. Y también como luego le contestan por aquí que es que... Cuando a ti te llega un canal de anglosajón. Te va a llegar un canal anglosajón. Como a la comunidad anglosajona. Si le llega un vídeo que le llega un vídeo del Rubius. Un vídeo del Willyrex. Del Vegeta. No le llega el vídeo de los que ya sabemos, ¿no? No le llega el vídeo de nuestro gran YouTuber nintendero mexicano. Ese no le llega. O de nuestro gran nintendero español Barbitas. Barbitas Sabia. Eso no le van a llegar. Le llega a los grandes. Pues a nosotros nos llegan los grandes de habla anglosajona. Pero esto pasa en la comunidad angloparlante. Hispanoparlante. Japones parlante. En todo. Esto pasa en todos. En todos. Y vamos. Vamos a seguir. Siguiente. Siguiente tema, señores. Esto es... Esto es lo que pasa, señores. Que de haber tenido un año 2017 extraordinario. Ahora lo que se viene en 2018, señores. Por cierto, Nintendo. Me sacan el primer año el Mario y el Zelda. ¿Y ahora qué? Señores, ¿ahora qué? Es para cantarte ahora. Porque es que solo vienen refritos, señores. Solo vienen refritos. ¿Ahora qué? Vamos a ver, señores. Los mejores juegos de 2018 ya disponibles en PlayStation 4. Shadow of the Colossus. Monster Hunter World. Que no está en Nintendo. Dragon Ball FighterZ. Que me parece que tampoco está en Nintendo. Celeste. Que este ha salido en todas las plataformas. Los juegos más esperados que tienen que salir, señores. God of War. Que ya están tirando mier... A este juego. Porque sale con un niño. O sea, señores. Ya. Cada videojuego. El camión este a ver si se calla. Ya. Coño. Cada... Ya dos vueltas. Joder. Bueno. El juego este que le critican. Porque sale con un niño. Y ya dicen que es un The Last of Us. Cada vez que haga un juego. Porque sale un niño. Es The Last of Us. Y primero como si eso fuera malo. Bueno. Pues aquí viene. Juegazo que sale en un mes. El Red Dead Redemption 2. También va a salir en Nintendo. El Spiderman. Que también va a salir en Nintendo. Far Cry 5. Que también va a salir en Nintendo. Ninokuni 2. Pedazo de videojuego. Que también va a salir en Nintendo. Kingdom Hearts 3. Que también va a salir en Nintendo. Seguimos. Dice Go. Que no vea. Este es el que más... ¿Sabéis por qué este es el que nuestro amigo tanta, tanta, tanta cosa le tira encima? Porque no puedo decir la palabra. Si yo digo la palabra que él decía de Dice Go. A mí me censuran. A él no. Claro está. Señores. A mí el God of War me gusta mucho. Pero yo le tengo al juego que más gana le tengo este año. Porque el Final Fantasy VII. No lo cuento. Porque este año no va a salir el Final Fantasy VII. Simplemente por el hecho. No es que no lo tengan hecho. Sino que Square Eni quiere amortizar el Final Fantasy XV. Y ya sabemos que van a salir más DLC. Se ha anunciado el Kingdom Hearts. Entonces olvidado el Final Fantasy VII este año. Olvidado. Pues yo el juego que más gana le tengo es este. Es este. Y no entiendo. En la revista AmeriStation. Le tienen una tirria a este juego. Pero que malo tiene el juego. Yo lo veo. Un juego grandísimo. Yo veo este un juego grandísimo. Que me va a encantar. Pero vamos. Seguro. Este es el juego que más gana le tengo. Y esto es fácil saberlo. Porque nuestro amigo. Al que más le ha tirado. Ha sido este pedazo de juego que tiene que salir. Bueno. Seguimos bajando. Señores. Detroit Beacon Human. Este juego tiene pinta. Es bueno. Como todos los que han hecho este estudio. Pero el que. De los que le tengo más gana. El que tampoco tengo tanta. Tantas ganas de jugarlo. Porque. Ya sé como es. Como es tipo más relajadito. Y. No sé. El me gusta. Pero no. No es el que va. Va a ser más exitoso de todos. Ya sabemos como son los juegos estos. El Biomutant. Señores. Más juego interesante. A White Oath. Ace Combat 7. El Bloodsteiner. El Darksider 3. Señores. Todo. PC4. X-Boat. O PC4 exclusivo. Ninguno. En la Nintendo. El Devil May Cry. Tiger Collection. El Dream. El Jurassic World. Mega Man 11. Mira este si salen todas. Overkill The Walking Dead. Este no se sabe si va a salir o no. Seguro. Pero este va a ser como un MMO The Walking Dead. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Yo tengo ganas de jugar un juego de zombie. Así. A lo mejor va a ser el primer juego que le voy a meter una viciada online. El Psychonaut 2. Lo mismo. Salen todos. PC, Xbox, PC4. Ninguno en Nintendo. Skull and Bones. Skull and Bones. Este. Lo escuché yo hace tiempo y no le había tenido mucho seguimiento. Porque le habían tirado otra vez la revista una cantidad de M encima. Pero M encima. Decían. Que habían cogido. Ojo al dato. La parte de los barcos del Assassin's Creed 4. Y ya está. Con eso se habían marcado un juego. Señores. Yo entonces no me interesa mirarlo. Aún así. La parte de barco del Assassin's Creed 4. Es buenísima. Cuando vi yo la pinta que tenía este juego. Gráficamente. Es una bestialidad. Pero bestialidad. Este me lo voy a comprar. Me voy a comprar. Señores. Me ha jugado el System Shock. De Krudo. Valkyria Chronicle 4. Este sí se pone que va a salir en su. ¿Viste? Del pedazo de lista. Los que van a salir en su. El Vampyr. Otro que tiene una pinta brutal. El Yakuza 6. Como vendrá en inglés. No me lo he comprado. Señores. Vemos aquí la pedazo de lista. De juegos. Que va a salir para el 2018. Y la cantidad exclusiva. Que va a salir para PlayStation 4. Señores. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Que hay gente que esto le duele. Pues yo. Quisiera que esta misma cantidad de videojuegos. Los normales que salen para la plataforma. Y tanto lo exclusivo. Que hay un montón para PC4. Que exclusivo hay para Xbox. Y que exclusivo hay para Nintendo. No señores. En vez de verter odio hacia PlayStation. Reclamad a Nintendo. Reclamad a Xbox. Y os sacarán más juegos. Por atacar a Sony. Que es la que saca más juegos. No vais a conseguir nada. Solo vais a conseguir que los de Sony. Cuando salga el Ni No Kuni. Os venga y os lo restriguen por la cara. Señores. Recuerdo una persona. Que estaba todo el santo día por Twitter. Soltando M mayúscula. Encima del Shadow of the Colossus. Y hacía tiempo. Que ahora esta persona. No la veía por Twitter. Y yo estaba preguntándome. ¿Qué le ha pasado a esta persona? Ha desaparecido. Ha desaparecido. Y ayer. Pienso yo. Digo. Ya está. Por el Shadow of the Colossus. Que estaba soltando todo el día. M, 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 M. En el juego. De que refrito, refrito, refrito. Señores. Y sale el Shadow of the Colossus. Es un éxito. En venta. Y un pedazo de juego increíble. Por ahora está esa persona. Escondida en la cueva. Esperando a que se nos olvidara. El tema del Shadow of the Colossus. Ya verá. Como dentro de un mes. Volverá a aparecer. Ya verá como volverá a aparecer. Señores. Siguiente temita. Cerramos temita. Y. Esto. Lo que había visto. Señores. Final Fantasy XV. Aspira a llegar a los 10 millones de copias. O incluso más. Que han dicho que han vendido alrededor de 7 millones de copias entre PS4 y Xbox One. O sea señores. El año 2018. Olvidaros de Final Fantasy VII. Porque no va a salir. Va a salir el Kingdom Gear. El Kingdom Gear va a salir estas navidades. O hasta marzo. Que es año fiscal 2018. Y ya después veremos. Cuando sale el Final Fantasy VII. Y de aquí nos vamos a la última parte. Señores. VG Chars. Por cierto. Por cierto. 75 millones boom. 15 millones. Señores. 11%. 60%. Y. Piperitos. Que me hace mucha gracia. Carlos Dutimario. La misma. La misma una que otro. ¿No? Y. Señores. 27. Januari. Del 2018. Señores. Ventas. 403.821. Me parece a mí que es el doble. ¿No? 226.000. Japón. Señores. 139.000. Versus 47.000. Ha vendido más PlayStation 4. Europa. 127.000. Versus 75.000. Más del doble. El doble. El doble. Y la única manera. Que ha vendido un poquito más ajustado. Nintendo en América. Que es uno de los sitios donde más vende Nintendo. Aún así. Ha vendido más PlayStation 4. Señores. Ahora ya no veis los videitos de las ventas. Todo el día con las ventas. Con las ventas. Señores. El doble. Una consola. El doble. El triple. El cuádruple. De antigua. O el quínduple. Y sigue vendiendo más. 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 Y más. 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 Vende el doble que Nintendo Switch. Y vende. El cuádruple. Que la pobre Xbox. Pero es que. Lo que tiene mérito. Es que Xbox. Vaya vendiendo bien. Porque es que. No sale un juego exclusivo. No sale un juego exclusivo. Tenéis que reclamarle. Si eres una persona. Xboxer. Que no quieres tener una PS4. Reclámale a Microsoft. Reclámale a Microsoft. ¿Por qué? Señores. Que la generación pasada. Microsoft. Tuvo un montón de juegos exclusivos. En cantidad. Tuvo mejores RPG. Para mi gusto. Que PlayStation 3. Cuando PlayStation 3. Una consola japonesa. Tuvo una cantidad de juegazos RPG. La Xbox. El Last Red Nance. El Last Odyssey. El The Witcher 2. En calidad. Porque en PlayStation. En PlayStation 3. A mi exclusivo. De RPG. Para mi gusto. Lo único. Más bueno. El Ni No Kun. En Ni No Kun. Y porque la demás. Esto ya. JRPG. RPG. RPG. Puro. 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 Esto de anime. A mi es que no me gusta tanto. A mi más tipo. Final Fantasy. Que el Final Fantasy. Fue Multi. Pero bueno. Si no os quejáis. Si no os quejáis vosotros. A Microsoft. Si os quejáis de la política de Sony. Y luego pasáis vosotros por el aro. Si tenéis que pagar por el. Por hablar. Por el. Por el chat de vos. En la Xbox. Y luego atacáis a Sony. No lo entiendo. Si fué una verdad. Una persona verdadera. Que quiere disfrutar de la Xbox. Y te quejas de Sony. Que ganas. Que ganas. Señores. Yo lo único que le falla a Sony. Lo digo en los vídeos. Ponle retrocompatibilidad. A los juegos de la Play 1 y de la 2. Si luego me saca la versión Remaster. Me la voy a comprar. Porque se ve mejor. Pero hay juegos. Que no han salido. Y los quiero jugar. En la consola. Y no tiene que tener las dos consolas puestas. Y nada. Piperillo. Aquí el vídeo tocho. Latoso de hoy. Y vamos. Nos vemos luego. Anoche no lo publiqué. Porque he estado malito. Me acosté allí muy pronto. A las 10 de la noche. Estaba acostado. Que estaba malo. Me levanté a las 7 de la mañana. Y aquí estoy con la. Con la Gordi. Que está dormida. De escuchar a lo mejor ronquido. Y nada. Piperillo. Y nos despedimos. Adiós.